Ahí va otra vez, ahí va saliente la maleza, ahí va Voy a coger un poquillo más de carrilla, ahí se le ve el culo Y vamos para arriba ¡Ven! ¡No te pegues tanto a la derecha que se te ha levantado la patita! ¡Claro! ¡Meo el lengaje por acá! ¡Mucho meo! ¡Ahí está arriba!